Amanece en las médulas. La actividad, en caso de socorro, comienza bien temprano en su horno de pan. Uno de los pocos que permanece activo en la comarca. ¡Uy, qué bien! ¡Una y pura! Ya salimos en comando actualidad aquí. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Nuestro sincero agradecimiento y mejores deseos a esta familia por su buen trato y agradable acogida. ¡Eso! Muchas gracias por todo. Seguro, seguro que vamos a respirar un poquito aquí fuera, ¿no? Ocho y media de la mañana, salimos de casa socorro. Vamos a aprender la etapa 2 hasta Sobradelo. En un entorno espectacular, como es las médulas. Nos despedimos de las médulas disfrutando por última vez de las crestas que serpican este singular entorno. Mientras avanzamos por el llamado Camino Real, es inevitable echar la vista atrás para contemplar un paisaje que parece estar sacado de otro planeta. Los primeros dos kilómetros de esta etapa son de subida, pero después es bajada y llanear. Esta subida corona en el Alto de los Pedrices, donde superamos los 800 metros de altitud, una elevación que nos abre una magnífica ventana al Valle de Valdebría, por donde tendremos que realizar un descenso de algo más de 6 kilómetros hasta llegar a la siguiente población, llamada Puente de Domingo Flores. Es un tramo para disfrutar de la paz y el sosiego que proporciona este parajo abierto, donde se respira naturaleza hasta donde alcanza la vista. Un momento místico, solo interrumpido por amantes del motor, que aprovechan el buen estado de estas pistas para poner a prueba la adrenalina. Son caminos forestales, en los que no es de extrañar toparnos con alguno de sus habitantes. También encontramos algún que otro valiente ciclista y un monolito funerario en memoria de un fallecido en estas latitudes. Ya nos quedan unos 3 kilómetros para llegar a Puente de Domingo Flores. Frontera con Galicia. Es el pueblo que está a menor altitud. De todo León. ¿Cuántos? 375 metros de altitud. 76 creo. 76 o 74. 70. Yo creo que ha quedado 77. Sí. Bromas aparte, el descenso acumulado por este valle es considerable. Más de 400 metros en unos 6 kilómetros. Y aunque en general la travesía es cómoda, hay algunos porcentajes de pendientes cercanos al 20%. Donde las rodillas sensibles pueden sufrir un poco. Muy pronto tomamos el camino de la coroa, desde donde se empieza a revelar ante nosotros las primeras construcciones de Puente de Domingo Flores. Entrando ya en la localidad, tendremos que cruzar la carretera Le 164. Y poco después tomar la calle real que nos llevará al primer puente que cruza el río Cabrera. Este puente tiene origen en Romanos, aunque fue reconstruido en la época medieval. Fue en esta época cuando la localidad tuvo su mayor relevancia, ya que era lugar de paso entre los reinos de Castilla y Galicia. Para cruzar el puente se hacía uso del cobro del portafogo. Salvamos de nuevo el río Cabrera por otro puente para adentrarnos en el núcleo de la población, donde se estaban terminando de celebrar las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción y a San Roque. Casualmente, había una feria de pulpo, que por supuesto quisimos aprovechar. ¡Pito! Pues las pones bien, ¿eh? Sí, las preparamos bien. Picante sí, ¿verdad? Un poquito, un poquito, un poquito. 14 euros. ¡Váganla! Continuamos el itinerario tomando la calle Chado Marco, y mientras avanzamos empiezo a notar que algo no anda bien. Una señora ampolla hace acto de presencia. No solemos tener ampollas, pero esta tiene su explicación. Dos meses antes, tuve una fisura de peroné en un desafortunado accidente. Una vez recuperado, ya en el camino, modifiqué la pisada para ser cauto con este pie, lo que parece que provocó la ampolla. El caso es que este imprevisto no nos iba a detener, y el camino cruzaba ahora el río Sil para pasar de Castilla y León a Galicia, concretamente a Quereño. Y es un mojón diferente el que nos dice que ya nos encontramos en tierras gallegas. ¡Eh! ¡Qué calor! Aunque hay una variante que coge por Ruyá, nosotros seguimos la que flanquea al río Sil, que comienza adentrándose en Quereño. Esta población posee una estación de tren que antiguamente tuvo gran importancia para la industria mineral del noroeste español. A la salida de Quereño, el camino esciende por las inmediaciones de la presa del Embalse de Eirós, una subida que se endurece más adelante, unos cientos de metros, hasta la Peña del Cuerbo. Pero todo esfuerzo tiene su recompensa, y en esta ocasión se nos brinda en forma de balcón al río Sil. A partir de aquí, pocas serán las ocasiones en las que perderemos de vista el río Sil, ya que el recorrido va paralelo a él por la ladera del monte. El calor y el empederado de algunos tramos incomoda un poco el tránsito antes de pasar por un paso a nivel inferior para salvar la línea de ferrocarril Valencia a Coruña. Volvemos a ganar altura al cobijo de unos pinares que nos acompañan durante un cuarto trecho. En el otro margen del río, se puede apreciar las casas del pueblo de San Chusto, muy próximo a Pumares, nuestro siguiente destino. Aunque este último, situado en el margen del río por el que nosotros nos desplazamos. No encontramos aquí ningún tipo de servicio para poder almorzar, pero sí una fuente junto a un descansadero que nos supa gloria. Me parece que hay un poquito de agua. Plátanos y frutos secos de nuestras provisiones para tirar pa'lante y una buena siesta. Retomamos el camino bajo los designios de un tortuoso sol que a estas horas de la tarde se empeña a gocecernos poca sombra. El trazado se acerca de nuevo al ferrocarril, que contemplamos a cierta altura, y en la otra orilla advertimos la presencia de naves industriales dedicadas a la explotación de la abundante pizarra que se extraen estos montes. Esta es la principal actividad económica del municipio. Poco después llegamos a Nogueiras, un pueblo abandonado, pero del que los lugareños no quieran borrar de la memoria histórica de esta comarca. Prueba de ello son los carteles de recibimiento y acogida que presenciamos. También han dejado la talla de una virgen donde antes pudo haber una iglesia. Seguimos enfilando el monte abajo en ligero ascenso a medida que se va descubriendo nuestro objetivo de hoy, Sobradelo. Esta bajada es fuerte, pero después que subí, aquello. El camino hace un pequeño tobogán descendiendo a un trecho emboscado para luego volver a subir. La entrada a la población se hace por el cementerio y en nuestros primeros pasos nos encanta presenciar estampas que hoy día se echan de menos en las ciudades. Recorremos longitudinalmente este pueblo, primero por su barrio bello, para pasar poco después al barrio nuevo, donde ya se divisa el famoso puente Aponte Novao, construido entre los siglos XVI y XVII y compuesto de siete arcos de los cuales el central se destruyó en la guerra de la independencia española para impedir el paso de las tropas francesas. Después se reconstruyó a inicios del siglo XX. Y por fin llegamos a nuestro destino, el bar Mar, donde Miguel y Carla nos acogieron con los brazos abiertos. Casa Mar ofrece a los peregrinos una digna estancia con varias habitaciones, ducha y servicio de lavadora. A todo esto hay que sumarle las generosas atenciones a la hora de la cena. No olvidaremos la exquisita tortilla de Carla, pero tampoco los pimientos de Miguel, que digamos son un poco explosivos. Hasta la próxima etapa.